Fumándome un gallo veo mi vida en 10 segundos Lo bueno y lo malo se mira claro entre el humo Estoy avanzando con mi gente y esto no se va a acabar Cuando toca, toca, resueño prendiendo un chorro A que no hay esposa, siempre ando tombando doros Para que respeten y sepan que nos vamos a dar notar Hay que adolversecitos nomás